Con ustedes, para Medrujillo, con mucho cariño y con mucho amor, esta bonita canción, Te olvidaré. Para Catalconcha, Gonzalito Torres, gracias. Gonzalito Torres, listo. Este gran éxito, te olvidaré, pero por ti regresaré, gracias Trujillo. Y con la bendición del Todopoderoso, tengo para cantarte, humilde amiga, Lady Vanessa. Para Producciones Rojas, Lima, Perú. Gracias Perú, gracias amor, apreciar. Te encontraré un amor que si me quieras, lo encontraré, lo encontraré, que si me quieras. Te olvidaré, lo sé, aunque me duela, te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela. Y es que tu corazón me hizo reír, y es que tu corazón me hizo sufrir. ¿Dónde a la soledad se harán llorar, y no estaré, aunque me duela? ¿Por qué? Porque en la soledad se harán llorar, y no estaré, aunque me duela. Porque, porque me hiciste daño, sabiendo que te amaba, que te quería, pero ahora te olvidaré, te olvidaré. Producción de Rojas, por Lady Vanessa, para ti, Presitar Aguilar, Sonimar, y para mis grandes amigos, Marleny, Shirley, Tío Erasmo, Señora Blanca, No volveré a ti, ni Dios lo quiera, no volveré, no volveré, ni Dios lo quiera. Yo olvidaré, lo sé, aunque me duela, olvidaré, te olvidaré, aunque me duela. Y es que tu corazón me hizo reír, y es que tu corazón me hizo sufrir. ¿Dónde a la soledad se harán llorar, y no estaré, aunque me duela? ¿Dónde a la soledad se harán llorar, y no estaré, aunque me duela? Si no estaré, aunque me duela. Y esa parejita, bailando, 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 gozando. Con Lady Vanessa, 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 muchas gracias. ¡Esa! 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 ¡Vueltecita! 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 Toma que toma, toma que toma Vamos bailando con Lady Vanessa, Lady Vanessa Me canta tu paisana, trujillana de corazón, de alma Y llevando siempre en alto a nuestro nombre En alto a mi trujillo querido Y que viva nuestro folclore nacional Que viva, que perdure por siempre en nuestros corazones Muchísimas gracias, Madre linda, Madre bella ¡Eso! Los brillantes del amor ¡Cosa de osura, cosa de osura! ¡Eso! Así se goza, así se baila Así se goza, así se baila Con Lady Vanessa es otra cosa ¡Eso! Y para Héctor Joel, mi querido hermano Héctor Joel Esquivel Un beso para ti hermanito Muchas gracias hermano Y las manos arriba, arriba ¡Gracias! ¡Fija su grito! ¡Ajá! Lady ¿Dónde está la gente de Mazzanere con la Marausa arriba? Lady Vamos a hacer la canción que ya está gustando a todo nuestro público de Ayacucho Gracias, gracias La canción La Chismosa Toque, 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 toque La Chismosa Esta canción muy popular El gran autor, nuestro gran amigo César Rivero Gran cantautor Ya viene Wilma Contreras Ya viene Wilma Contreras También tengo el honor de cantar esta bonita canción La Chismosita La Chismosa Para las vecinas que siempre no faltan por ahí Gonzalito Torres Cuando me ves se corre Vamos ahí, vamos ahí brillante Eso sí Tiro La gente La gente de Trujillo La gente de Trujillo Las palmas arriba, las palmas arriba Porque ya viene Wilma Contreras Y que siga cantando, que siga cantando Que siga cantando Lady Vanessa ¿Dónde están los niños de Lady Vanessa? Y la palmas Y la palmas